¿Qué onda loquitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eddie y estamos en un nuevo video. Como vieron en el título, hoy les voy a traer cómo evitar que te roben el internet. Cómo evitar que tus vecinos, amigos o personas que estén pasando no entren a tu red. Porque cuando hay mucho tráfico, pues obviamente tu internet va a ir riendo. Voy a enseñar cómo evitar esto. Aclaro desde ahorita que solamente sirve para el internet de la compañía Infinitum. Si quieren que les ayuden otro más, ahí me dejan en la descripción de qué tipo de internet quieren que también les ayude para que no se lo roben. ¿Ok? Primeramente vamos a ir a este link. Lo voy a dejar en la descripción. Abren su navegador favorito y lo pegan. O se van ahí. Los va a enviar directamente a esto. Cuando les salga esto, aquí pueden poner Telmex. Siempre el nombre del usuario va a ser Telmex. Y el password va a ser la clave de internet que viene atrás de su modem, abajo, donde venga su clave de modem. Es la clave de modem. Simplemente voy a pausar tantito en lo que pongo mi clave y ahorita volvemos. Ok, como ven, aquí ya está entrando. Repito, la clave, el password va a ser su clave de modem. Su contraseña del modem es el password de esta página y el usuario es Telmex. Una vez nos va a abrir este recuadro. Está cargando gas. Como ven, solamente tengo dos porque yo ya lo tengo hecho. Y estos son porque yo los he permitido. Esta PC y un aparatito más, un celular. ¿Qué? Yo los tenía. Aquí quedé ahí no. Ahora nos vamos a ir directo a red doméstica. Esperamos a que cargue. Va a tardar un poquitín porque tiene que cargar todos los usuarios. Tiene que investigar, así que pues puede que tarde algo. Pero no es tampoco demasiado. Ok. Ok, ya está entrando. Como ven, aquí están las redes que están conectadas y todo eso. Ahora nos vamos a ir directo a KIP. Le dan a entrar a la red, que es la red inalámbrica. Una vez que están aquí, se van acá a configurar. Aquí lo que van a hacer es dejarlo tal y como lo tengo. Primero, esto está marcado, así lo dejan. Nombre. Aquí es el nombre de la red. Yo lo tengo censurado, podríamos decirlo, porque es el nombre de mi red. Y a ustedes les va a aparecer el nombre de la red que tienen actualmente. Yo les sugiero que lo cambien. Que les pongan un nombre que ustedes sepan. Un nombre que solamente ustedes recuerden para que le quede bien. Que ustedes recuerden y que sea muy difícil de descifrar para las demás personas. Ok. Tipo de interfaz. Ese lo dejan como lo tengo. No, no, así lo tienen que tener de hecho todos. No vale la pena cambiarlo, así lo dejan. Aquí en la selección lo van a tener en automático. Lo cambian a manual. La región no se puede cambiar. El canal. Les va a abrir esto de canal. Esto significa la longitud que puede llegar su red. O sea, hasta cuánto. O sea, si ustedes lo ponen en 11. Significa que la red va a poder ser encontrada en puntos muy largos. Muy, muy largos. En cambio, si lo dejan más bajo. Pues obviamente la longitud del rango que pueda alcanzar la red inalámbrica va a ser más corta. Yo lo tengo en 1. No sé por qué. Yo lo dejo en 2 normalmente. Pero ok. Ustedes lo dejan ahí como ustedes les sea mejor. Bien. Este lo dejan así como está. Va a estar marcada. En seguridad, vamos a ver. Esta está marcada. Difundir nombre de la red. Lo desmarcan. Para que ya no sea tan fácil encontrar su red. Y si llegan a ser encontradas. Aparecerá como un usuario desconocido. Aquí nuevas estaciones permitidas. Así lo van a poner como lo tengo. Y aquí van a poner usar cifrado WPA-PSK. ¿Por qué poner este? Porque si ustedes lo dejan por ejemplo en web. O lo deshabilitan. Va a ser muy fácil. Si lo dejan deshabilitado van a entrar normalmente. Mientras que si lo dejan a encifrado. Va a ser más difícil. Porque incluso los programas de celulares que son para hackear la red. Para obtener la contraseña. Para obtener la contraseña. No usan este tipo de sistema. Así que no podrá ser hackeado tampoco. La clave. Aquí la clave le van a poner la contraseña. Igual. Lo mismo que el nombre. Pongan una contraseña que sea difícil. Es muy difícil que solamente ustedes sepan. Porque si la llegan a encontrar. O sea. Si todavía hay aparatos que puedan encontrar. Que ya no son muchos. Pero si la llegan a encontrar. Tienen que adivinar la contraseña. Porque no se las va a aparecer. Puede que encuentren el nombre de la red. Pero la contraseña no. Si lo ponen con tal como está. Y por último. Aquí lo van a tener en WPA. Lo dejan así. Por lo mismo que les digo. Que es muy difícil. Hackear este tipo de red. Y listo. Le dan en aplicar. Yo no lo voy a hacer. Porque obviamente ya lo tengo hecho. Y lo que va a hacer. Va a ser sacarlos. De su internet. O sea. Prácticamente. Va a quitar todos los contactos. Todo lo que esté registrado de internet. Todos los que tengan el internet anterior. Los va a eliminar. Y así va a quedar. Y para que lo encuentren. Tienen que irse a su. Aquí. Por ejemplo aquí yo lo tengo. Y ya nada más. Lo único que tienen que hacer. Es este. Ingresar. La nueva red. Por ejemplo esta. Otra red. Y ya nada más tienen que ingresar. A la red que ustedes dirijan. Cuando les salga. Les va a salir como red desconocida. O. Red oculta. Así les va a aparecer. Ustedes se meten. Ingresan el nombre que ustedes le pusieron. Y ingresan a contraseña nueva que ustedes le pusieron. Y listo. Y va a ser muy difícil. Que alguien más entre. Pues espero que este video les haya servido. Que haya sido de su agrado. Y que les haya. Sobre todo. Ayudado. Pues no olviden dejar su pulgar arriba. Si es que les ayudó. Comentar. Compartir este video. Suscribirse. Y pásense por mi canal de juegos. Yo soy Eddie. Y les deseo un lindo día. Loquitos. Bye.